hoy vamos a hacer una sopa fría súper fácil miren utilicen la sopa que tengan yo estoy utilizando esta miren es de código fui a la tienda y encontré esta marca pues miren súper económica entonces en agua dependiendo lo que vayan a hacer yo estoy haciendo una bolsita puse como un litro de agua tengo aquí tantita mantequilla entonces aquí ya nada más lo dejan lo revolvemos y pues es el primer proceso lo dejamos que se cosa hay que dejarlo un poquito destapado si no tiene nada para que se cosa unos después de que empiece a hervir unos siete minutos y está y pues después de que se cocen la sopa la ponen en una coladera escurrir mire el efecto era el agua y la dejamos que se enfríe totalmente como en siete minutos está no pasa nada pues para hacer que les quede muy cocidita pero es la dejamos que se enfríe y de ahí pues vamos a poner crema la crema agria la que usamos para los tacos ya dependiendo como ustedes porque si se hace bastante van a ver ahorita y también vamos a agregar casi casi lo mismo de crema que de mayonesa la mayonesa que ustedes utilicen y ahora que ustedes necesitan la mayonesa pues también la mayonesa cada mayonesa tiene diferente sabor pues ya que pusieron la mayonesa y la crema la revuelve aquí me no importa si no quieren estar ahí ensuciando trastes y eso para las medidas no importa después podemos agregar un poquito más de crema o de eso pero se trata de que pongamos la mitad lo prueban de sal y ustedes aquí si quieren pueden agregar poquita sal ya dependiendo como les guste pues yo si lo voy a agregar pero poquita miren porque en mi opinión como que sí es que también depende de la mayonesa y una mayonesa más salada y otra que no está tan salada y pues de aquí miren voy a agregar jamón ya ustedes agregan el jamón como tengan como quieren si quieren agregar bastantísimo es como una tacita el mío voy a agregar esto que viene siendo yo es el chile esto te lo mostrar que chile es también viene siendo como lo mismo es este chile miren el chile banana si de aquí si algo no tienen pues lo pican si algo no tiene necesitan poner otra cosa miren yo lo retiré todo el picante el chile banana entonces da un delicioso sabor miren aquí aquí también tengo lo que viene siendo jitomate jitomate que viene siendo casi lo mismo tenemos elote si algo ustedes no tienen no lo pongan o pueden sustituirlo pero le estoy dando ideas también esto viene siendo lo que viene siendo el pimiento el pimiento ustedes lo pueden agregar miren el color que quieren estos pimientitos de colores esto para que se mire pues colorido para ahorita navidad y esto viene siendo lo que viene siendo los jalapeños no pican si uno le retira también la avena al jalapeño de este hermoso color verde y no pican miren el chile jalapeño nosotros lo conocemos este el más grandecito el serrano pues el más delgadito entonces aquí revolvemos primero todo esto miren ya aquí está delicioso miren esto ya sí sin todavía la sopa que delicioso para acompañar y de aquí pues agregamos lo que viene siendo la sopa miren ya está la sopa fría ya ustedes pueden agregar toda por les digo con una bolsita se va a hacer bastante alando tirando y pues aquí ya nomás lo revuelven bien miren y si le faltara que ustedes lo quieren más mojadito pues le ponemos crema o más mayonesa pero miren el mío así va a quedar bien sólo lo manejan muy bien pues miren esto queda así hay el jitomate créanme que le da un delicioso sabor y todo miren vamos a servirla miren para estas fiestas la ponen una bandejita esta me gusta porque si ustedes hacen una birria es buena la pueden acompañar hacen un sopavito si van a hacer pavo lo que vayan a hacer una carnitas ahí miren así lo acomodamos y pues así queda esta deliciosa ensalada y lo que más me gusta miren le voy a agregar tantito es es cilantro picadito si quieren es opcional me encanta porque son frías las hacen un día antes miren espero se animen a hacerle como siempre cuídense